Otavalo Informa, un espacio para fortalecer el autoestima, la identidad y la cultura de los habitantes de Otavalo. Capital intercultural del Ecuador. Saludos cordiales y muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Otavalo Informa en esta nueva semana. En la parroquia Miguel Egas Cabezas, Marcelo Lema, director de desarrollo económico del municipio de Otavalo, recibió de parte del magíster Marcelo Jurado, jefe del Servicio de Sanidad Agropecuaria Inbabura Agrocalidad, el permiso sanitario de funcionamiento para los centros de concentración de animales, documento que autoriza el funcionamiento de la Feria de Comercialización de Animales de Quinchuquí y realizar la comercialización de animales de especies mayores y menores en el cantón Otavalo. El permiso de funcionamiento es válido por un año, lo cual acredita que el centro de, en este caso de comercialización, esté bajo las normativas estipuladas que rige la ley de sanidad agropecuaria. La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario Agrocalidad es la encargada de la regulación y control de la sanidad del sector agropecuario y la inocuidad de los alimentos en la producción primaria, impulsando la productividad y competitividad para el desarrollo del sector y mejorar la calidad de vida de los productores agropecuarios mediante la implementación de planes, programas y proyectos de sanidad y bienestar animal, sanidad vegetal con el fin de garantizar la calidad de la producción agropecuaria del país. Ha cumplido todos los requisitos estipulados en la normativa, es por eso que se le da el paso al permiso de funcionamiento de la Feria de Comercialización de Animales. La Administración Municipal Otavaleña, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, con estos permisos, que también nos admite el funcionamiento de centros de concentración de animales y es válido por un año, no escatima esfuerzo para garantizar la calidad e inequidad de los productos primarios, contribuyendo al incremento sostenido de la productividad y competitividad de nuestro sector agropecuario. Jorge Cajamarca, Administrador del Mercado de Animales. Las exigencias son contar con un médico veterinario, un administrador, tener espacios diferenciados para ganado mayor, para ganado menor, para aves, tener puntos de desinfección de los camiones, tener corrales de aislamiento en caso de presentarse algún animal con alguna enfermedad infectocontagiosa o de notificación obligatoria. Al obtener este permiso es obligatorio cumplir con el reglamento que regula y controla el estatus sanitario de los centros de concentración de animales de producción, fortaleciendo las condiciones sanitarias de la ganadería local y, por ende, mejorar la calidad e inocuidad de los productos alimenticios de origen animal para consumo humano. Haciendo también un llamado a la ciudadanía que hace uso de este espacio, pues que se acerquen a sacar las guías de movilización, que es el único documento que le habilita para que pueda movilizar el ganado en todo el territorio nacional ecuatoriano. Hoy vamos a compartir dos spots institucionales que ya se está difundiendo por las redes de Otavalo Informa. El primero se enmarca en hacer conocer el trabajo que se realiza para que Otavalo esté limpio y el compromiso que la ciudadanía debe adoptar para ayudar de esta necesidad. Y el segundo spot se enmarca en la posibilidad de aprender a hablar el quichua, una lengua de armoniosa musicalidad y de gran trasfondo naturalista, cósmico, humanístico y de sabiduría muy elevada. Son todos bienvenidos. La limpieza de las calles es de vital importancia ya que garantiza la seguridad de todos los ciudadanos, asegurando un entorno higiénico y libre de infecciones. Los espacios públicos sin basura forman parte de una estrategia integral municipal para reducir problemas de salud en los otavaleños. Este trabajo de barrer las calles debe ayudar a movilizar a la ciudadanía para mantener la limpieza y motivar a los vecinos a desechar sus residuos apropiadamente. Yo estoy trabajando ahorita por esta enfermedad que estamos, estamos trabajando de 2 a 6 de la tarde, estamos trabajando ahorita. Tenemos una ruta que terminar que nos destinan a cada uno de nosotros, por ejemplo, yo estoy ahorita en la terminal, hacemos toda la terminal alrededor, la plancha, de ahí salimos por la empresa eléctrica, hacemos las dos calles que van, entramos a la ciudadela Otabalito, que es atrás de la empresa de Otabalo. Yo sí tengo un poco de temor con lo que está pasando ahorita de esto de la epidemia, o sea, yo mejor trato de olvidar y de pensar lo que yo tengo que hacer. Bueno, a ser, sí me gusta lo que yo estoy haciendo por la ciudad. Cuando no estábamos con esta epidemia, la gente era muy sucia, estaba de una vez, las calles no respetan ni con los tachos ahí cerca, no son capaces de poner, sino agarran y botan nomás a la calle. Ahora que estamos con esta enfermedad, están un poco limpias las calles. Hoy que estamos con esta epidemia, la gente es muy maleducada, se saca la mascarilla, bota donde quiera, se saca los guantes, que no contaminen la ciudadanía, que no boten la basura, que no saquen los tachos de basura antes de que pase el recolector, que no dejen botando en las calles las fundas de basura cuando no hay recolección, porque los perros desparramen y riegan todito y eso se contamina el aire. Yo a la ciudadanía le quisiera decir que por favor se queden en casa, que no salgan. El otro año podrán disfrutar el doble o qué es, o no sé, no, si Dios admite y permite y no decir otras cosas. Cuando inicia la pandemia en el 2020, varias actividades migran de lo presencial a lo virtual, entre ellas la enseñanza del quichua. En la colectividad surgen algunas iniciativas de este tipo. De este contexto surge también desde la municipalidad quichuata Yachacupashu, con microvideos que, en su fase inicial, busca visibilizar la presencia del quichua y a despertar el interés por el aprendizaje del quichua. Hola, soy tu amiga Rubín. Hoy aprenderemos palabras de salud en quichua. Y hay un saludo de paso que usamos cuando vamos caminando. Y para despedirnos... Kayakaman significa hasta mañana. ¿Les gustó? Ahora, a practicar. Kayakaman. En el Centro de Investigación, Gustavo Alfredo Jacome, la Red Cantonal de Protección de Derechos de Otavalo, realizó la capacitación denominada Plan de Fortalecimiento a Terencias Políticas del Catón, con el objetivo de implementar herramientas de trabajo para atención a la ciudadanía en temas como signos y síntomas de la violencia, ciclo de violencia, no revictimización, rutas de atención, medidas administrativas de acuerdo a la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, entre otros. Las capacitaciones fueron impartidas por el Centro de Tratamiento para Personas con Consumo Problemático de Alcohol y Otras Drogas, CETAD, Centro Ecuatoriano para la Protección y Acción de la Mujer, CEPAN, Guasmu, Junta Cantonal de Protección de Derechos de Otavalo, Caimifi y IAS. Nancy Isa, Secretaria Ejecutiva del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Nueve de nuestros tenientes políticos se encuentran capacitándose en temas del ciclo de vida, en la normativa legal, lo que es justicia indígena, las funciones mismas de los consejos cantonales y también de las juntas cantonales de protección de derechos y de las tenencias políticas. Tenencias Políticas del Cantón. Gustavo Medievilla, Teniente Político de San José de Quichinche. Mediante estas capacitaciones nos va a dar a nosotros un arma para poder defender todos estos derechos y hacer valer los derechos de nuestras mujeres. En esta capacitación participaron tenientes políticos de Miguel Egas Cabezas, San Rafael, Eugenio Espejo, Quichinche, San Juan de Irumán, González Suárez y San Pablo del Lago. El próximo lunes 18 de octubre finalizará el mencionado taller y en este día se impartirá el tema de justicia indígena y justicia ordinaria. Gustavo Alfredo, Jacome, Taripa y Ocupi, Otavalopa, Jaini, Kunata, Rikuk, Tananajuica, Kitisi, Kunata, Sinjiachingapak, Xugiachaita, Kurka. Sinayaseikunawan, Runakunata, Yanapachum, Yakikuna, Tiagpi, Imasinata, Iachana, Yanapanamanda, Sinayata, Kamachita, Katispa, Imasinata, Walmikunata, Yakixipi, Jarkanamanda, Xugiachaykunapas, Kurka, Kuna. En la Casa de la Juventud, el municipio de Otavano, a través del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, desarrolló la Asamblea Cantonal de Jóvenes con el objetivo de realizar la construcción de la Agenda Cantonal para la Igualdad, la renovación de los consejos consultivos y elección de los representantes de la sociedad civil para integrar los consejos consultivos de jóvenes, designación que recayó en Lisset Imbaquingo, Sidney Males, Kevin Zambache, Eliana Benalcázar y Diego Guerra, a quienes felicitamos. Jóvenes invitados. Mi nombre es Eliana Benalcázar. Siempre los jóvenes han sido descuidados, han sido tanto como los adultos mayores, los niños, y que haiga estos consejos consultivos, la verdad es muy importante. Mi nombre es Diego Guerra. Estamos involucrándonos los jóvenes aquí. Nos ayuda a nosotros a tener un poco más de voz en estas participaciones y más que todo a producir algo para nuestra ciudad. La Asamblea Cantonal es una demanda de los jóvenes y adolescentes otavaleños, cuyo objetivo es legitimar su participación propositiva para aportar en la construcción de una ciudadanía activa, motivando su reconocimiento y sobre todo para comprenderse y con libertad responsable generar un espacio de participación juvenil ciudadano. Con el objetivo de dinamizar la economía del cantón y promocionar el turismo en Otavalo, el GAT municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Económico en Rueda de Prensa, informa sobre los eventos turísticos que se desarrollarán en el último trimestre del año 2021. Estas actividades se desarrollarán del 23 de octubre hasta el mes de diciembre del presente año. Marcelo Lema, director de Desarrollo Económico del municipio de Otavalo. Agradecer también al mismo tiempo a la empresa privada, a las iniciativas organizativas sociales que han ayudado a que el presupuesto municipal pueda multiplicarse y más bien este tipo de actividades han ayudado a generar un nuevo mecanismo de cooperación interinstitucional, público-privada, con la intención de dinamizar la economía de nuestro cantón. Anita Vela, jefa de turismo del municipio de Otavalo. Hemos desarrollado una serie de actividades en las cuales nos seguimos enfocando a reactivar algunos de nuestros puntos turísticos ya existentes y también a fortalecer algunas actividades como los compañeros de la empresa privada, ya lo mencionaban anteriormente, enfocados siempre en ofertar a la ciudadanía ecuatoriana una oferta distinta para que nos elijan como un destino turístico seguro. Otavalo de a poco está dinamizando y reiniciando su turismo interno. Para esto es necesario movilizar la demanda y hacer esfuerzos adicionales y eso es lo que está haciendo la Dirección de Desarrollo Económico a través de alianzas con diferentes empresas privadas como Otavalo Explorer, CrossFit Raptor, Hypnoptic, Paukar Producciones y Fisio Vida, quienes realizarán eventos deportivos y culturales que buscan comunicar que Otavalo está listo para recibir a los viajeros nacionales e internacionales y desde luego con cuidadosos protocolos de bioseguridad. Los concejales Sandra Guevara y Alberto Morales realizaron un recorrido por la calle Cristóbal Colón de la Parroquia San Pablo con el fin de verificar los avances del adoquinado. Esta obra se basa en el mejoramiento vial con el adoquinado de la calle Cristóbal Colón para completar un circuito vial con seguridad, confort y calidad para los peatones. Ingeniero Javier Probaño, contratista. Se tiene contemplado, como les comentaba, hacer el adoquinado, hacer asbordidos y también está contemplado un tramo de alcantarillado pluvial que es desde la calle Herrera hasta la quebrada Cusín. Sandra Guevara, concejala. Estamos verificando que el trabajo se realice normalmente, verificando asimismo que Mapao siempre esté presente, dotando de agua potable y alcantarillado a las viviendas que les hace falta. Asimismo, estamos verificando de que las líneas de fábrica sean respetadas y que todo esto se construya aplicando la normativa vigente. El proyecto tendrá un impacto positivo dentro de la población del sector y en los usuarios. Será una obra que garantice vida útil. Esta calle será entregada a los habitantes de la parroquia de San Pablo del Lago para que lo cuiden y lo empoderen. San Pablo, Kitijipi, Cristóbal Colón, ñanda, Adokina Nahum, Chayyanka y Mashinata, Katijun, Sandra Guevara, Xinayata, Alberto Morales, Concejalcuna, Krikungapak, Mirirka, Kaikunahuanga, ñanda, Alia Chingapak, Xina Runakunapak, Alineanda, Charichun, Rura y Mikang. El Centro Intercultural Comunitario Quintihuasi, la Casa del Colibri, fue el escenario propicio para realizar el conversatorio juvenil por el Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad, así como la presentación oficial de la exposición fotográfica Rostros de mi Comunidad. Esto con el fin de brindar un espacio de debate con jóvenes del Cantón respecto a la connotación y significado de la fecha del 12 de octubre en la Cosmovisión Andina y Occidental. Kelly Kawaski. Estamos en este espacio para aprender, para compartir, y de eso se trata la interculturalidad. Si no hacemos que los niños crezcan con esta educación intercultural, con espacios de participación efectivos, ¿qué futuro nos va a esperar a nosotros? Henry Salazar. Es un punto tan estratégico para nosotros, tan importante para nosotros, la etnia y la cultura, y recalco, en otras ciudades del Ecuador no es así. He pasado por varias ciudades, y debo decir que Otavalo es una de las ciudades más bonitas aquí del Ecuador. Ninguna ciudad se compara. Tamiya Murano. Es bueno que un municipio tenga un alcalde quichua, sin embargo, pienso que es mejor cuando las tomas de decisiones de las personas indígenas son vistas como sujeto y no como objeto. Entonces, para mí, el cambio real que se hace es cuando se empiezan a tomar las decisiones los mismos pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos, los mismos que necesitan, ellos toman las decisiones. Los panelistas invitados fueron Kelly Kawaski, Henry Salazar, Tamiya Morán, Michael Santana, Irlanda Cañarejo, a quienes agradecemos y felicitamos por su denodada participación. Nuestras expresiones populares tradicionales son una muestra característica de nuestra cultura. Octubre para Otavalo es el tiempo ideal para vivir la interculturalidad integralmente concebida y vinculada a sucesos de la vida cotidiana de los otavaleños. En Otavalo, octubre es tiempo de cultura y juntos lo estamos conmemorando intensamente. Michael Santana Recordar eso también, que hay unos lenguajes que debemos aprender a interpretar para poder planificar el futuro y poder organizarnos, porque si no estamos conscientes de lo que es nuestro territorio, lo que es la naturaleza, cuáles son sus ciclos, cuáles están siendo sus respuestas y sus mensajes para nosotros, no vamos a poder soñar, poder crear ese lugar donde queremos vivir. Irlanda Cañarejo Para eso estamos ahora aquí jóvenes, para recordar y no tener miedo, sino decir aquí estamos, aquí estamos esta nueva generación, para hacer realidad y hacer respetar nuestros derechos, porque nosotros somos seres humanos de carne, que sentimos. Así cerramos una semana más de nuestro espacio de información municipal de Otavalo. Agradecemos por su atención, deseamos que tengan un buen fin de semana. No bajen la guardia y a vacunarse quienes todavía no lo han hecho. Que pasen bien y hasta el próximo día lunes. Uyashkamanda Yupaychanchi Lunes Awaki Punjapas, Otavalo Pa, Visa Ipunata Katipangichi Awaki Punjakaman, Kamarishpa Katipashunchi Acomanda Yupaychanchi Acomanda Tikafanchi ¡Acomanda Tikafanchi Acomanda Tikafancho